El mundo más que un espacio es nuestro hogar. Actualmente vivimos una pandemia que tiene a todos confundidos. Es por eso que decidimos lanzar estos videos durante este periodo de sana distancia. Los coronavirus son un grupo de microorganismos RNA que pueden causar enfermedades en animales y humanos. Causan problemas respiratorios que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Hoy es muy sonado por el conflicto ocasionado por el COVID-19. Una característica general es que pueden contagiarse en el periodo de incubación por ser asintomático, haciendo que su diseminación sea muy veloz. Es por ello la fuerza de las campañas por no salir de nuestros domicilios, para así evitar un brote masivo y fuera de control como ocurrió en China y algunos países europeos. ¿Qué efectos ha ocasionado esta pandemia en el medio ambiente? ¿Qué historias corren alrededor? Sin duda es un cambio social, económico y ambiental. Se tiene la hipótesis más no la confirmación que el transmisor fue el murciélago de herradura. No es la primera vez que ocurre. El COVID-19 tiene antecedentes años atrás con otros brotes de coronavirus. La aparición del primer SARS mortal que data su origen en 2003 se plantea con posible origen en el mismo mercado de animales en China. Pero debemos resaltar que antes de ese brote ya se conocían otros 12 coronavirus en animales y humanos. En 2012 surgió el síndrome respiratorio del medio oriente, MERS, agresivo y con aparente origen animal. No debe ignorarse la posibilidad de que el SARS y otros nuevos virus reaparezcan en animales o laboratorios. Por consiguiente, la necesidad de estar preparados. Así alertan varios investigadores y científicos del mundo, que también han llegado a la conclusión de que pueden existir dos escenarios para explicar los orígenes de esta pandemia. En el primero de ellos el virus evolucionó a su estado patógeno actual a través de la selección natural en un huésped no humano y luego saltó a los humanos. Y el otro simplemente es la experimentación con fines malversados. La Organización Mundial de la Salud señala que no exista un cura para la COVID-19. Aunque algunos medicamentos como analgésicos y el jarabe para la tos pueden tratar los síntomas vinculados a la enfermedad. Sin duda el peor síntoma y enfermedad que tiene el COVID-19 es el miedo y la única manera de enfrentarlo es la educación. Ahora el brote es una pandemia mundial con números rojos en todos los continentes del planeta. Para mi nombre es perro con información de Michel Martínez Lara edición de Iván Real suscríbete comparte esta información quédate en casa con mi nombre es perro edúcate infórmate y mantente sano